Gracias. 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 Gloria al Señor, el Señor hizo a mí, matrículas, gloria al Señor. Cantaré a mi Dios un canto nuevo, Señor del grande y glorioso, admirable por el poder e indecisible. Gloria al Señor, el Señor hizo a mí, matrículas, gloria al Señor. Que te sirvan todos los que te prensa, porque tú lo dijiste que tú lo hechas, el viaje del Espíritu y el plazo de amor. El Señor hizo a mí, matrículas, gloria al Señor. Las montañas y las aguas se sacrificaron de sus sueños, las rocas se deslizaron como sueños de presencia. De lo que tú siempre tenías la condición con la misión de tu amor. El Señor hizo a mí, matrículas, gloria al Señor. El Señor hizo a mí, matrículas, gloria al Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señorựa, aleluya, aleluya. El Señor hizo a mí, matrículas, gloria al Señor. Femen sizing, matrículas, gloria al Señor. Si. Amén. María Montal y Profaz y María Mariana al ver a la madre cerca de ella el discípulo que le llamaba Jesús le dijo mujer aquí tienes a tu hijo luego dijo al discípulo aquí tienes a tu madre y desde aquella hora el discípulo la recibió Jesús Palabra del Señor queridos hermanos hoy celebramos una devoción muy querida en nuestra patria en el nor este nuestra señora del valle de San Fernando de Catamar y ella es una prueba más ese santuario que Dios no se deja ganar en generosidad justamente al contrario va sacándose a su pueblo por medio de la Santísima Virgen sabemos que María trata siempre de acercarse de acercarse primero a aquellos que están más alejados y que nunca al Señor como sincero en él aquí vemos que el evangelio Jesús nos regala a su madre como también pide a María que nos mire a nosotros como sus hijos y eso efectivamente se cumple se lleva adelante en esta agotación donde había una gran cantidad de homorígenes y que bueno también tiene ese detalle del Señor para con ese pueblo que está allí a orillas de los Andes y que también quiere que esté cerca de la Virgen por eso qué importante es esta red que nos hace la madre de Dios para llevarnos a su hijo pidamos que a ella hoy el sábado dedicamos a esa Virgen que también nos concibe en su relanza que nos vive en el hermano también esté muy cerca de nosotros para que siempre nos le dé a Jesús la presión generada en el maje de la generosidad de la sensación y la sociedad de la ser tuvo lugar en realidad en el 1618 y 1620 en una ruta de Chocla departamento capital de la provincia de la marja de la provincia argentina el pueblo de Choya a la que se hace nación en los antiguos ronelos estaba situado a un kilómetro de la cubana formada la nación de españoles antiguos cometeros y pueblos originarios en su gran familia cristiana vivían en la abranza de don ruego un originario de los acortados a servicio de don ron de salazada un día recibió voces eran indicitas que caminaban las cosas teniendo que alguien las son de diez se abandando las flores de la rodada como era de noche regresó a los ranchos de Chocorio a la mañana siguiente regresó al baraje pidió con las huellas que encontró se le observía era muy transitada caminó cinco kilómetros remontando la quebrada cuando hubo siete metros de altura apareció un nicho de piedra bien disimulado al fin del recodo de la ciudad había noches asientos e incluso huellas de danzas recogó al nicho y al joven encontró de madre era que ni la policía de lo que morren y lo que compras después de varias veces que le pasa el mundo de su descubrimiento le cuenta todo a su amo que dice que era velar que estaba sienta en la piedra que era muy linda en los sitios que por eso la tenía que también había que dieron ver la imagen que mire con traído ese tío es que rupía cabeza se completa con una reata de vela de tarro negro y rodeado dorado y unos mil centímetros todo el conjunto alcanza 76 centímetros una piedra luna bajo su planta y en su base puede leerse nuestra señora de la limpie una concepción la imagen es de las manas de carne modelada de pie de la tiene man de cinturón el mentido cae conectando los pies en el cuello lleva una cotilla blanca le sigue la locura con las solas y entonces hoy recordamos a este detalle de Jesús que para acercarse a su pueblo como generalmente hace uso los servicios de su madre en noreste argentino que hoy uno al ver besar visitar la matedral la cínica puede encontrar en su lugar un lugar donde se viera el margen un lugar que uno siente la vibración de la fe la fe intensa de las razones que empieza a salir realmente un lugar de mucha gracia es duro que un día se acerguen y experimenten ese lugar de gracia donde se vive en la tierra un teléfano que se da la gracia que no se que se que se Amén. Bendito sea el Señor y el amor de Dios, la autoridad de Biblia, fruto de la vida y del trabajo del hombre, que recibimos de tu felicidad y ahora le presentamos, que seramos a nosotros, a tu vida y a esta nación. Bendito sea el Señor y al Señor. Oremos, hermanos, para conocer la voluntad, las alegrías y la necesidad de cada día, nos vamos a ofrecer el sacrificio en la palabra de Dios para todos los hijos. Concedemos todos los aves del Señor, con la intercesión de la Santísima Virgen María, que este sacrificio es donde es la prosperidad y la paz, en esta vida y en la vida eterna. Por Jesucristo y por nuestro Señor. Señor, estoy con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor, por Dios. En verdad, todo es necesario, en nuestro deber y salvación, dame gracias, Señor Padre Santo, del todo poderoso hoy en día. Te alabamos y te bendecimos, porque has escrito tu Hijo, en esta fiesta de la benditorada Virgen María, en nuestra vocación del Valle. Ella, como bien de ser piedora, escuchó tu palabra, le conseguió su corazón. Mirablemente, unida al misterio de la bendición, perseveró los apóstoles en la operaria, mientras esperaban al Espíritu Santo, y ahora me llaman en tu camino, como siglos de tu sueño y de tu vida esperanza. Por este don de tu reverencia, unidos entre los ángeles y los santos, en tu nombre, en tu nombre, Santo, Santo, Santo es el Señor, use andan las alturas, bendito es el que quiere creer, en el nombre del Señor. Santo eres, cargada Señor, fuente de toda la santidad, por eso te pedimos que santifiques todos con la difusión de tu espíritu, de manera que se convierta para nosotros, en el cuerpo y el sangre de Jesucristo nuestro Señor. El mismo cuando iba a ser entregado a su oración, voluntariamente aceptada, ocupada, dando gracias, lo partió y lo dio a los discípulos y siempre. Tome y coma todo su peor, porque esto es mi cuerpo, que será entregado a las muertes. Tome y coma todo su peor, que será entregado a las muertes. Tome y coma todo su peor. 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 Así, todas las sagradas ahora, la unidad de la muerte, la asociación de tu Hijo, que ofrecemos nuestra divina y el cariño de salvación, y te damos gracias porque nos ha servido de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo, hombre y el unidad, a cuanto participamos en el cuerpo y la sangre de Cristo, acuérdate, Señor, de tu Iglesia, que te tiran junto a la tierra, y con el Papa Francisco, contra el solito, el cariño y el rey, y todos los pastores que vivían de tu pueblo, y ahora a su perfección, por favor, y ya. Acuérdate también con tus hermanos, que se ven bien en la realidad de la resurrección. Feliz Maldivia Vera, el Cinto Mateo, María María Fernández, a proveer de su papilla, Éder, el carnal de su sodio, Marisa Rodríguez, Rosary, Juan Manuel, Roque, Teresa, Hugo, Flor, Sandra, Mías, asesinas, y de los años, preciosa, preciosa, rey, Juan Manuel, Julieta, de igrejas, María, José, López, Pano del purgatorio, y de todo lo que al cual tu misericordia, agímenos, la contemplada, la gloria de Dios. Ten misericordia de todos nosotros. Pedimos por las intenciones de Jorge, Julián, a ver, nuestro novicio, García, ver la línea, por la salud de Miguel, de Inamente, de Gabriel, de Milagros, de Damián, de Castor, de Ravis, de Adrián, de Juan Vito, en acción de gracias, por el cumpleaños, de Franco, de Juan Vito. Y así, como María, la vida, Madre de Dios, esperada del valle de la mano, San José, su esposo, y los apóstoles, y cuantos vivieron en la vida, a través de los tiempos, medicamos, con el hijo de Jesucristo, compartir la vida eterna, y la vida en los cielos. Por Cristo, con él, y él, a ti, Dios, Padre, impotente, en la unidad, en el Espíritu Santo, todo lo único de la gloria, por los siglos, por los siglos, llenos de confianza, Dios, Padre, digamos un punto, en mi corazón, Jesús, con su presencia. Padre, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros, por ahí, hágase tu lugar, para la tierra, y por el cielo, dados hoy, Padre, cada día, perdónanos, para sus ofensas, como también nosotros, perdonamos, a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la infección, y líbranos, en el mar, líbranos de todo el mal, del Señor, y concedemos la paz, a los días, para que, a su lado, como el misericordio, vivamos siempre, líbranos de pecado, y protegidos de toda la salvación, mientras esperamos la gloriosa venida, de nuestro salvador, a su hijo. Gracias, reino, gracias, alegría, y la gloria, de su ser, en la infección. Señor Jesucristo, que dijiste a los apóstoles, la paz de él, no, y la paz de hoy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme tu palabra, conceder a la paz, en la vida, que vives y reina, por los siglos, por los siglos, la paz del Señor, es siempre con ustedes. Por de lo de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad en nosotros. Por de lo de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad en nosotros. Por de lo de Dios, que quitas el pecado del mundo, la paz. Este es el poder de Dios, que quitas el pecado del mundo, y yo somos invitados, a la cena del Señor. Señor, nos sentimos en el que dice, que se deshazen, que nos llamará para apoyar, la paz de la cena del mundo. A ninguno de los pueblos, trató así el Señor, y que Dios nos salve, que nos salve, que nos salve, Amén. 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 Alimentados por el sacramento de la salvación, le pedimos, Padre, que con nosotros celebramos la fiesta de la Virgen María, Madre de Dios, medicamos a recibir el fruto de la bendición del Señor. Por Jesucristo, por el Señor. Señor, estoy con ustedes. y en la cabeza para recibir la bendición y para la obra de Dios. Dios, que por su voluntad quiso bendiga al género humano mediante la maldad de la Virgen María le damos a ustedes una bondad de bendición que experimenten siempre y en todas partes la protección de la Virgen María en su población de la casa de Santa Marta por quien recibieron a todos los amigos. Amén. Y todos ustedes que venimos aquí para celebrar una nueva vista fiesta en honor de la Virgen María de Santa Marta reciban los dones de la alegría espiritual y los premios superados. Amén. Y la visión de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo defienda sobre ustedes en la hermosa raza. Amén. Habiéndonos orientado a Jesús nos podemos buscar muchas más. Amén. 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 Gracias. 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 Gracias.